¿A qué juegas, amor? ¿Eh? Patrick, ¿a qué juegas? Al snow. Al snow. ¿Vas a limpiar ahí? No, lo que hay ahí no, nada más la snow, papi. ¿Hiciste un hoyo ahí? Agarra de otro lado la snow. Agarra la nieve de otro lado. Ya no la agarra es del mismo lugar. ¿Ok? Ahí junto. Ya no va a hacer nada, vámonos para adentro entonces. Guau, tienes mucho snow. No.